Ahora estamos con un vídeo más, pues aquí Neily no tiene mucho tiempo, pero Doña Doris va a hacer unas tostadas, entonces ella está empezando a ver las tostadas Tienen que salir, van a salir esta Doña Doris, pues van a salir, entonces solo me voy a quedar yo y Doña Doris nomás Pues tienen que salir a hacer un mandado con Maynard, no sé con qué más, con Javi creo Y luego pues ellas van a ir también, entonces es lo que está ayudando a Doña Doris a dorar las tostadas Estas tostadas están hechas así de masa así cruda creo yo Así es Luego se calienta más, se coce Ahora ya hay mucha presión porque se quema Luego saca lo que se va a poner, se va a poner Neily Está buena, ahí está bueno Bueno entonces ahí está Neily pues echándole ganas, miren nomás Va a poner una venta de tostadas, esta es una comida rápida Espero con que le des vuelta Mira ya ves que hasta cancha está al otro lado ya Si ese aceite está caliente por eso Bueno ahí está, ahorita vamos a ver a Doña Doris que está haciendo Ah tostadas están bien deliciosas Continuamos Este Neily solo dejó doradas las tostadas y se fue porque como le dije tenía que ser mandado Que le urgía, entonces ahora solo Doña Doris se quedó pues Ella va a terminar lo que es el proceso de lo que es las tostaditas Esto es una comida fácil pero usted lo ha hecho varias veces o no No, no, yo casi no he hecho, no he hecho seguido esto, de vez en cuando Casi no ha hecho, o sea que no ha hecho enchiladitas De estas no, pero este si es bueno porque dicen que es bueno para Para como sea La remolacha Ajá, es buena la remolacha Lo receta mucho el médico Sí Y así nomás lo pela usted, así cocido ya Sí, así cocido se pela Sé que ese no se pela así crudo No, así ya cocido Y con todas las ramitas le echó usted Con todas las hojas Ah, eso sí no sabía yo Si me hubiera puesto hacerlo yo lo hubiera pelado todo y lo hubiera echado ¿Qué pasa así? Si uno lo pela todo así crudo se sale todo el color Ya no le queda nada Ya no le queda nada Entonces hay que echarlo así con Con hoja Con hoja y todo Con hoja, con todo Pero que eso me hace que el agua quedó rojo el agua creo No tanto Casi no va No, pues como este no está pelado el ¿Cómo se llama? Al estar pelado si se sale todo Sí pues así estamos Bueno y si yo esto casi no No pongamos Casi no lo comemos seguido Esta lo que es esta remolacha Yo tal vez una vez al año tal vez Yo nunca he comido esta O sea que aquí en la casa Nunca ha hecho usted que le eches remolacha a una comida No, pues como este solo para hacer unas tostadas No, pero lo ocupan así para comer así un guisado ¿Será que no saldría bueno? ¿En qué? ¿Guisado o en qué lo echan pues? Solo para hacer así ensaladas Sí pues Pero para hacer una ensalada O para hacerlo así Un curtido para hacer Para hacer este Tostadas Como que fuera pintura hecha va Ah sí Pinta bien tiene una vez Bueno así como lo ven aquí pues Nomás va a preparar unas enchiladitas Le dicen enchilada No sé Pero chile no lleva No Solo lleva queso Cebolla Salsa Y ¿Cómo se llama? Queso y qué más? Queso Ah la cebolla lleva Pero así cruda Ah sí Así cruda ¿Qué pasó? Bueno entonces ahí estamos Ahí está ya sí también Que ya va a salir No tienen tiempo para nada Ahorita es A mí solo vino a bañarse Y ya se va a ir otra vez Ahora solo nosotros Nos quedamos aquí este Viendo que hacemos Haciendo 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 esas tostadas Para comer Y se las tiene que terminar usted Aunque las vamos a dejar ahí Sí porque esa no se arruina Esa se queda ya No No se no se arruina Ahí Lo podemos hacer en la red Para amasar Bueno entonces Bueno no sé Las tostadas No sé si solo acasias En Guatemala O en otro lugar Pero Aquí Se hacen tostaditas Así de De curtido Le dicen ¿Verdad? Curtido quiere decir Que le echan repollo Y le echan lo que es Este Nago Este es como Remolacha Remolacha Y la cebolla Y la cebolla Y luego ¿Y el nago lo ha comido usted? El nago si no se Usted El nago se parece A la zanahoria A la remolacha A la remolacha Se parece Pero no tiene sabor A la remolacha Y entonces ¿Y entonces qué tiene? Tiene sabor Como a papa De veras Que esa Esa Como a Esa Como se llama Una hierba Esa verdura Yo no la he probado Nunca ¿Por qué no lo probamos? A ver Si nos gusta Si hay que probarla Si no lo ha probado Yo no he probado eso Pero no es ácido No No es ácido Es como comer Algo como la papa Algo así Ya hubiera comprado Una libra Y lo hubiera Nos he hecho Así Pues si tal vez Es mejor que la papa O no Es diferente Pero si casi Le da el sabor Cada verdura Si casi Cada verdura Tiene su sabor Entonces Donde debe pegar Ese yo creo Que es en el Isao Fíjese Porque ahí Se lleva una papa Y si es que Tiene algún otro sabor Puede ser Que le dé Un toque Diferente Ya así Hay muchas Muchas verduras Que no lo hemos Probado La verdad Pues Son buenas Pues Pero uno A veces Prefiere comer Otra cosa Bueno Entonces Para aquellas personas Uno quiere comer Saludable Pues yo creo Que esta es la comida Pero Uno a veces Se acostumbra A comer Como dicen Unos Comía La chatarra Pero La cosa Como uno Va rápido A veces En las calle Va Entonces Tiene que ver Que come Así rapidito La remolacha Se mira bien bonito El color Me gusta De la remolacha Y pinta Bien Bien rojito Bien rojito Bien rojito Entonces Vamos a continuar En un momento Ya con El ponedor Y este Todo preparado Y echarnos Las tostadas Luego Para comer Vamos a continuar En un ratito Entonces Pues No cuesta Que se diga No se no cuesta Muy bien facilito Tengo que cocer La remolacha Y picarlo Y echar Y hacer su salsita Y queso Y segura Y ya Listo Si ya está todo Ya preparado Ya Ya está listo Ya Ahorita Va a empezar A Las tostadas Se venden A dos por cinco Pongamos Cuando lo compra Uno Eso es lo que Hace Nomás Lleva Lo que es Así Un poquito De De remolacha Como hay tostadas Que no están Bien Redondas Cuántas quieres dar Unas diez Diez Son veinte que sales Eso sí Son veinte que sales Para el fresco El fresco Cinco Miren doña Doris Hoy vendiendo Está Hoy van Entonces aquí mismo Aquí mismo Va a vender En la casa Conmigo va a vender Bueno ahí estamos Entonces Ahí pues Ah y también El fresco También es de Remolacha Para que lo pueden ver No No Es de jamaica Yo pensé Que de Ya Yo pensé Que de remolacha Dije yo Hasta cuando Voy a probar Ese fresco Y entonces Algo de color Mire Bueno ahí está Entonces Como lo pueden ver Ya ahorita Me voy a Comerciales A usted le gusta La cebolla Si la cebolla Si es muy buena La cebolla Es el que adorna Los Como se llama Las Las Tostadas Y luego El queso Así Despolvoreadito Encima Por lo menos Ahí son Diez que sale Es que ahora Los dan A dos por cinco Si Bueno es que Todo está caro También Ahorita ya A dos por cinco ¿Verdad? Antes Eso valía Como A quetzal No A quetzal No sé Como Dan como Cinco Tostadas Por un Quexal A cinco Centavos Entonces daba Algún montón Si Antes si Pero hoy No Todo está caro Solo se cae Ese que No vale Doce Y casi No tiene Nada Pero Tito Nomás Ya le quito Un poquito Y ya casi Se va Ajá Bueno Entonces Esto es lo que Presenta Doñadores Ahí está Entonces Como lo pueden ver Ahí está listo Ya para comer Y acompañado Con el fresco De Jamaica Dice Ya que Yo estaba Diciendo Que era De Jamaica De lo mismo Que está Vamos a comer Bueno Entonces Gracias por vernos Este es la receta Doñadores Y hasta la próxima Nos despedimos Vamos a comer Alcatina Ya no veo El fresco Que se quede Gustavo Que el fresco Como se ve Estoy lleno Está excelente El fresco Vamos a ver Como se ve Si es de Jamaica Como está bien frío Está bueno Ahí está Bueno Entonces Ahora si Nos vamos Voy a preparar Mi adiós Gracias Gracias.